hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva entró que vamos a vivir hoy en el eurotrux bolitor 2 nuevamente amigos vamos a estar en carreteras europeas amigos y bueno amigos hoy nos encontramos en la ciudad de riga en letonia y bueno amigos pues obviamente pues hoy amigos hoy les traigo pues obviamente yo me imagino si ustedes son de latinoamérica ya sabéis qué vehículo es este y bueno los que son de europa o algo así no creo que los conozcan bueno amigos este es un renault clio son de los nuevos son como en 2015 bueno el día que lo desarrollaron así son nuevos y bueno pues así son y bueno amigos pues nada y bueno amigos vamos a ir obviamente vamos a ir desde letonia hasta rusia ya sé de que rusia como es grande un poco hacia abajo en esa parte pues esa parte todo esto es rusia si ya sé no puede ir por acá y ya pero hoy vamos a ir hasta san petersburgo y bueno decidí ir por acá ir en la frontera con letonia y estonia vamos por acá y acá sería la frontera con estonia y rusia nos vamos por acá y llegaremos hasta este destino y viene siendo como una bueno es un taller más o menos es un taller es un taller así que ponen amigos obviamente creo que lo voy a dividir en dos capítulos no no sé amigos pero ahí miraremos y ponen amigos vamos a ir ahora mismo al interior del vehículo bueno amigos así es el interior del vehículo es usualmente moderno bueno amigos aquí lo hice renault clio y está bien bueno amigos escuchen el motor escúchenlo escúchenlo realmente se escucha muy pero como como autopiloto si ustedes conocen aurotrux volator 2 yo me imagino que ya lo conoce bueno amigos pues nada amigos quitamos intermitentes quitamos freno de mano y empezamos nuestro viaje amigos y bueno ese son seiscientos seiscientos que seiscientos sesenta y cinco kilómetros de recorrido ay cuapucha ahora no me dejo entrar lo siento amigos pero es que ni me dejo entrar así que pues tocó otra vez con la cámara cero y bueno pues bueno amigos pues aquí empezando el viaje no sé si no sé pero es que no sé por qué se me puso lag o sea a veces se me pone lag a veces no uy no alcancé a parar el que al semáforo pues sí que había venido uy se me vino ese tranvía vieron amigos es que se me de la nada se me pone como un como que se me pone lag no sé por qué pues nada es un poco difícil ir grabando y eso por si acaso voy a es para mí amigos voy voy un momentico esperame bueno amigos ya cerré algunas ventanas pero aún sigue con obviamente con el mismo lag no sé que le está pasando al al juego no sé si es el juego o es el programa que utilizo para obviamente para para grabar los vídeos no se sabe amigos tengo que mirar tengo que mirar porque eso es eso el lag no me dejaría pues grabar voy a apagar los espejos no es necesario utilizarlas y bueno amigos déjenme acá abajo en los comentarios amigos si ustedes desearían algún vehículo que sea reno lo obviamente les voy a proponer aquí arribita más o menos en en el minuto 4 en el minuto 5 minutos en el minuto 5 pues les estoy dejando una encuesta que reno deseáis de que yo utilice porque quiero utilizarlo para pasar la frontera con rusia y finlandia para llegar a finlandia hacer nuestra todo y bueno amigos puedes hacer varias series así que después nada amigos eso se es su decisión amigos y pues nada pues si si ven un poco de las es no sé o sea me toca mirar me toca mirar porque eso nunca me ha dado pero pero si si hay lag o sea no se sabe tendré que mirar por qué eso sí me parece algo raro bueno ahí es que soy un poco muy bajito así no sé pero no creo que la última vez vale le presionamos a fondo vale amigos creo que voy a poner esto en dos partes a mí me gusta dividirlo por partes así que pues nada pues bueno amigos les comento les comento ahora mismo que obviamente no creo que mañana vaya a subir vídeos o algo así debido por cosas que tengo que hacer o algo así algo por el estilo y bueno amigos pues sí 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 pues a eso así que por favor ya sabéis de que si si no estoy subiendo vídeos ya sabéis de que es porque yo no es que yo no quiera subir vídeos sino ya sabéis porque no tengo tiempo para eso eso les comento bueno no está no está tan no está tan malo ese renoclio lo tengo el color rojo a mí me gusta mucho el rojo no sé por qué pero a mí me gusta mucho el rojo aquí sí puedo rebasar así que y bueno amigos pues ah bueno amigos les comento de que bueno no sé si pueda ser un directo ahora mismo pero intentaré si si ustedes sabéis de que no de que hoy no hice directo es debido a lo que lo que les digo se me puso tarde o algo así ehm ya sé si ustedes ya sé si ustedes si ustedes desearían mirar la hora pues ya pues les digo son las 9.13 de la noche hora colombiana y pues nada y pues nada no sé uy pavito bueno eso es lo que me pasa o sea siempre me pasa ese lag no sé por qué pero bueno no pasa nada eso es lo común de un juego realmente cuando uno se descarga el juego siempre le sale pero ya hubiera pero realmente he borrado programas bueno no he borrado programas pero sí que este he optimizado los archivos y de todo para que no me falle los juegos bueno como veis bueno no me está fallando no sé si no sé si pueda rebasar porque no como que como que llama hacerlo no pero ni así porque ahí viene un camión no no ya si no se vinieron todo el mundo no sé uy dios mio eso es lo que pasa amigos es que a ver chimboseamos aquí uy ya ya accedí mucho a la velocidad vale uy pero que velocidad va pero que velocidad va ah ay dios me tocará si o si amigos a veces se me pone así bugeado así se me pone bugeado no sé por qué ah es que se iba a voltear y este o a ver a ver no sé amigos no sé ay huapucha creo que ahí alcanzó a rebasar a ese vale si puede alcanzar el rebasar que casi me estrelló contra eso bueno no hay tanto lío de que me estrellé porque yo tengo el no da mac o sea no nada de daños o sea cuando me estrelló no va a dar daños no va a fallar nunca más el motor y eso ese mod buenísimo bueno amigos abajo en la descripción les estoy dejando obviamente el link de donde lo descargue este mod es totalmente gratuito y para bueno amigos les comento de que hay mods o sea les recomendaremos algunos mods que están en una página llamada ets2.it punto it slash n la van a escribir slash n si no la escriban les va a salir otra cosa en vez de la página de los mods si ustedes son de american truck pues ahí les les dejo por los comentarios el link obviamente o sea lo pueden escribir ats mods punto it ese si es normal o sea no dios mio pero es que vamos relento amigos no vamos a llegar nunca bueno amigos yo misma uy que que así me pego bueno amigos hasta aquí voy a dejar la primera parte de pues ese del viaje ah si pues nada amigos aquí yo ya me dejo freno de mano intermitentes pues bueno amigos eso ha sido esta eh bueno esa primera parte amigos segunda parte será amigos eh voy a dejar obviamente hasta aquí el euro truck voy a jugar otro juego porque para no perder la segunda parte y por nada amigos gracias por acompañarme amigos por favor dejad en los comentarios que eh o pueden votar ahí mismo ese que carro quieran que utilicen les voy a decir que Renault bueno también se puede con el mismo Renault Clio también tengo eh Renault Fluency mmm voy a intentar con Renault Logan porque no me lo dejo Skoda Superm que ese también y eh Chevrolet X10 pues bueno amigos eso ha sido esta gran aventura gracias amigos los vemos en la segunda parte ah sepan nada eh voy a grabarlos seguido la segunda parte para que tengáis ya todo el video chao pues chao 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 chao